Lo que se entiende es la voluntad que tenemos todos de que quede claro el transporte, porque también dijimos que tendría que ser, volvemos a decir que tiene que ser un área para muchísimo tiempo, que tiene que trascender a quien esté gobernando en todo momento, y por lo tanto estas cuestiones tienen que quedar claras. Quedamos sin tener que cambiar las redacciones, hablamos de la semana que viene, bueno, somos capaces de la semana que viene, en todo caso en un plazo corto, durante la semana que viene le entregaremos al ayuntamiento nuestra redacción, se volverán a ver otra vez los alcaldes y finalmente habrá otra reunión con la Asunta para que se tenga despejado el resto de los temas. Está por cerrar la cuestión de la gobernanza, aunque parece que ya está más o menos cerrada, había algún matiz que estaban discutiendo, nosotros hemos dicho que en la gobernanza lo que nos llegue propuesto por los ayuntamientos lo vamos a aceptar, son ellos los que deciden cómo conforman sus mayorías.